El 20 de noviembre marcó un aniversario significativo para quienes conocemos la historia de nuestra patria y la importancia de sus figuras en los momentos más difíciles. Recordar la memoria del general Francisco Franco Bahamonde no es sólo mirar al hombre que llegó a gobernar España, sino a quien con sólo 27 años asumió la responsabilidad de ser el primer comandante de la Legión Española. En los años turbulentos de su creación, en 1920, la Legión necesitaba un líder con firmeza, visión y espíritu militar. Franco encarnó esas cualidades, demostrando una gran disciplina y un compromiso absoluto con el deber. Su nombre quedaría ligado al alma legionaria, forjando en los campos de batalla de África una unidad de caballeros legionarios cuya lealtad y valor serían la admiración de la nación. Franco supo entender que la Legión no era sólo una unidad militar, sino una hermandad. Bajo su mando, inculcó el credo legionario y los valores de sacrificio, compañerismo y amor por España, que aún hoy perduran como pilares inmutables. La Legión fue, en muchos sentidos, una extensión de su alma militar y el ejemplo que ofreció en su juventud como comandante fue el que cimentó su relación con sus legionarios. Hoy recordamos al hombre que antes de ser jefe del Estado, fue un oficial joven que caminó entre legionarios, compartiendo las penurias y la gloria, liderando con el ejemplo y consolidando una institución que sigue siendo símbolo de honor y tradición. Como legionarios, como españoles y como quienes comprenden el peso de la historia, hacemos honor a su memoria, agradeciendo su papel en el nacimiento de una unidad que sigue siendo el orgullo de España. Ningún hombre es grande hasta que lo es en su obra, que su obra como comandante de la Legión perdure en nuestra memoria y en el corazón de todos los legionarios. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. La Legión Española y perla del Mediterráneo La Legión Española y perla del Mediterráneo La Legión Española y perla del Mediterráneo